Buenos días, hello amigos, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro nuevo vídeo, no sé si notan esta cara, pero es tardecente, pero ya estoy lista para irme a entrenar. He cambiado un poco mi horario, si han visto los vlogs anteriores saben que me iba a entrenar tipo 7 de la mañana, pero como ahora mi mamá tiene que llevar a paz al colegio, íbamos las dos juntas a entrenar, como que decidimos ir más temprano, así que nada, estoy muy emocionada porque el día de hoy me acompañen. El día de hoy van a ver varias cosas pasando, pero primero nos vamos a hacer ejercicio. Tengo sueño. De outfit check para hacer ejercicio. Acá abajo tengo mi verdad deportivo, shortcito, zapatillas y mi tote bag de shallow. Lo siento si ven amigos este desastre, ya les voy a contar qué es esto. Bueno amigos, les cuento que después de desayunar estuve un poco full porque miren. En todas estas cajas que tengo. Y otra más por acá. Y es que estoy haciendo un closet sale de varias prendas mías. Entonces por la mañana estuve un poco tomando algunas fotitos de algunas prendas que he agregado. Que les voy a mostrar para que las vean. Bueno, si vieron uno de los anteriores vídeos ya han visto estas prendas. Y se acuerdan que les mostré este topcito de Chao Vela. Súper bonito. Pero lamentablemente no me quedó. Y ya se pasaron los días de devolución. Así como con este shortcito hermoso. Que me da demasiada pena. Pero les estoy vendiendo por ejemplo estos dos también en mi closet sale. Mucho más barato de lo que me costaron. Y también otra cosita que estoy vendiendo por ejemplo son estos botines negros. Que no utilizo mucho. Así que por eso dije mejor para otra dueña. Así que estos productos que estoy mandando son unos productos que me pidieron de provincia. Así que por eso están con todos sus datos. Y los voy a llevar más tardecito. Pero ya los quiero tener listos como para en la tarde simplemente sacarlos y ya. Así que si quieren ver todas las cositas que tengo. Les voy a dejar por acá en la pantalla la página de Instagram de mi tío. Seguiré para que por ahí puedan ver todo lo que tengo. Bueno amigos ya terminé de almorzar. Estuve por ahí ordenando algunas cosas. Y nos vamos a una de mis partes favoritas. Y creo que una de las partes que también si han visto la miniatura de este video. Y el título de este video. Estaban ansiosos por verlo. Y es que el día de hoy voy a hacer la propuesta a mis damas de honor. Como muchos saben este año ya me caso. Entonces faltan solo dos meses y unos días. Porque nos casamos con Mikey en junio. Obviamente en una boda suelen haber damitas de honor. Que son como estas chicas súper cercanas a la novia. Ya sea a sus amigas o a algunas familiares. La novia tiene sus damas de honor. Y el novio tiene sus caballeros de honor. Mikey ya les hizo la propuesta a sus caballeros. Un poco más simple. Porque a veces ahí los hombres son como más sencillos. No se hacen tanto ritual como nosotras. Yo sí les voy a hacer como algo súper bonito a mis damas de honor. Supuestamente les he dicho que vengan para un lonchecito en mi casa. Como pre cumpleañero. Porque en una semana es mi cumpleaños el 28 de marzo. Así que les dije como que ya. Es como unas previas a mi cumpleaños. Vamos a hacer un lonchecito. Comer. Por aquí estar aquí en mi casa. Y ellas piensan que es eso. Y no saben que es la propuesta para que sean mis damas. Así que estoy súper emocionada. La idea es que les voy a entregar unas cajitas. Con algunas sorpresitas, regalitos y detalles que yo amo. Y me encantaría poder dárselos. La verdad es que me considero que soy una persona que le gusta bastante dar. Me gusta poder engreír a las personas que están a mi alrededor. Y mis damas de honor son unas chicas. Son mujeres que yo amo muchísimo. Y que se han ganado una parte muy grande en mi corazón. Así que acompáñenme a armar las cajitas primero. Les cuento que casi todo le he pedido por Amazon. Porque ahora Amazon tiene envío gratis. Así que he pedido estas cajas. Son estas cajas palo rosa. Rosaditas. Creo que en la cámara no sé muy bien. Pero es un rosado súper clarito. Entonces tiene acá como estas secciones para poder armarlo. Y es súper fácil de armar. Así que acompáñenme a hacer todas las que me faltan. Porque solo he hecho una. Y me faltan cinco. Manos a la obra. Ok. Primero voy a armar todas estas cajitas. Como ven tienen acá como una silicona. Que se le despega. Voy a despegar todas. Ayer se me hizo esto un poco más difícil. Pero siento que ya la práctica. Ya le agarré por ahí un poco el ritmo. Ahora las doblo así. Y ya está. Este es como imantado. Entonces ahí se engancha. Y ya tenemos una cajita. Voy a seguir con las demás. Les cuento un poco de a quienes he escogido como damas. Tengo a cuatro amigas. Que son súper cercanas a mí. Algunas ya las conocen. A Damaris definitivamente la conocen. La he mostrado bastante por ahí en mi Instagram. En TikTok. Son amigas que quiero un montón. La verdad siempre han estado ahí para mí. Que yo considero que son chicas increíbles. Y dos de ellas son familia mía. Mi hermana Gabriela. Y mi prima. Que se llama Araceli. Que a ellas seguro también la han visto. Porque antes hacíamos videos juntas. Por aquí en YouTube. Era la era YouTuber que nadie conocía de ella. Así que ellas son mis damas de honor. Son seis en total. Creo que ninguna de ellas se lo espera. Y espero que en realidad se lo tomen por sorpresa. Y que les guste todo lo que estoy haciendo. Ya ya hemos terminado de armar tres cajitas. Bueno ya tengo todas las cajas armadas. Solo que vacías. Y como les dije. Ayer yo ya había hecho una caja. Como de primera caja. Como para ver cómo está quedando todo. Y miren. La abren así. Y tiene varias cositas por acá. Tiene un vasito. Que obviamente tiene su cañita y todo. Pero ahorita está así nomás. Para que pueda entrar en la caja. De ahí tiene estos lentes hermosos. Yo compré un pack en Amazon. Que venía con un neceser. Con esos lentes. Con este espejito también así. Rosado. Bello. Venían ocho de cada uno. Y también les estoy poniendo adentro este neceser. Que dice Bridesmaid. Que lo que tiene adentro es una mascarilla. Para la carita. Para que estén súper frescas antes de la boda. Y también tiene este moñito de satín. Que es así como un diamantito. En rosado. Todo rosado. Porque la verdad. La paleta de colores de nuestra boda. Es rosado y verdes. Y yo amo el rosado. Ustedes lo saben. Así que obviamente el rosado tenía que estar en mi boda. Y también tiene este lip balm de Nivea. Y bueno. Estas son todas las cositas. Y luego le voy a agregar unos chocolatitos. Rosados. Se nota que me gusta el rosado amigos. Y le voy a añadir una notita que he impreso. Son estas notitas. Que ahorita las tengo que recortar. Que acá adelante dice. Serías mi dama de honor. Y atrás está el nombre de cada una. Y como que un pequeño párrafo. Que le estoy dedicando para que lo puedan leer. Acá tengo todos los neceseres. También viene un neceser para mí. Así que dice bright. Así que está hermoso. Estoy combinando estos dos papelitos en cada caja. Rosado y medio beige. Para ponerlo aquí en el fondo. Y que se vea así como súper bonito. Súper lindo. Más aesthetic. Ustedes saben. Amigos. Ya es la hora de la verdad. En un ratito llegan mis amigas. Son las 6 de la tarde. Y ellas llegan 6 y media. Así que estamos bien con la hora. Yo me estoy alistando. Pensando que van a ser puntuales. Así que espero que sí. Y voy a hacerme algo súper natural. Porque como voy a estar en casita. No quiero hacerme algo tan cargado. Así que no sé si no hay maquillaje natural de siempre. Bloqueador. Corrector. Rimmel. Y blush. Estoy un poco nerviosa. No sé por qué. Pero como que planear cosas. Y ser como la anfitriona. Me da como un poquito de ansiedad. Pero bueno. Todo está saliendo bonito. Mi mamá por ahí me ayudó un poquito. A poner el mantel en la mesa. Ahí le puse las florecitas. Está todo quedando bello. Que eso me falta a mí ponerme bella. Un poquito de rubor ahí en los ojos. Con lo que queda yo se me lo pongo acá. Para que quede como medio rosadito. Ahora su respectivo re... Se rompió. Bueno amigos. Hubo una soldada caída. Una amiga mía que iba a venir. Que es una de mis damas. No va a poder porque está enferma. No. Pero bueno. Son imprevistos que pasan. Y que a veces no podemos controlar. Voy a hacerme en el cabello. Creo que un peinadito. O sea creo que solo a la mida. La mía de vaca. Es la vieja confiable. Porque mi cabello siento que ahorita no está tan presentable que digamos. Entonces creo que solo unos cabellitos acá adelante. Y ahora sí. Outfit check para la noche. Me puse este vestidito que me lo robé de Gabriela. Me hice esta media colita. Súper bella. ¿Qué tal? Y bueno ahorita voy a afinar los últimos detalles ya. Para casi recibir a las chicas. Me muero, me muero. Miren estos bocaditos que han llegado. Son unos croissants de pollo. Y pancitos con palta y pollo. Por aquí he puesto unos bombón. Y aquí hay unas tartaletitas con profiteroles. Ya está todo listo. Como ven está increíble. Me encanta. Le puse por aquí unos globitos. Como para que le dé ese toque súper girly. Además como de amor. Porque amo a cada una de las chicas que está viniendo. Está todo. Puse un poco de bocaditos. Como vieron. Y ahora solo me queda esperar. Que es la parte más ansiosa. Son las 6 y 51. Y yo la cité a las 6 y media. Pero es una hora un poco complicada. Porque hay demasiado tráfico aquí en Lima. A estas horas. Así que espero que ya estén en camino. Algunas ya me han escrito que estén en camino. Pero les ha agarrado el tráfico. Así que nada. Toca esperar. Esperar no es lo mío amigos. Es bonito. Ay, no les voy a bajar. Se quede. No me tampoco. No llores, no llores. Quien me seca las lágrimas a mí. Ay, que bonito. 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 Ay, no me lloren. Ay, no me lloren. Sí, lloren. Amigos, buenas noches. Ya hace un ratito se acaban de ver mis amigas. Y la verdad que fue una experiencia súper linda. Nadie se la esperaba. Ninguna de las chicas tenía en mente que esto iba a ser la propuesta para que sean mis damas. Todas obviamente respondieron que sí. Fue un momento muy emotivo. Algunas casi se ponen a llorar. Súper bonito. De hecho, me encantó porque, por ejemplo, algunas no se conocían. Mi prima no conocía a mis amigas. Mi hermana como que tampoco conocía tanto. Pero ahí ya fuimos como que conociéndonos más. Hablando un poquito de cómo va a ser el vestido para las damas. Y les encantó el color que había elegido. A ver, cuéntenme en los comentarios de qué color ustedes creen que va a ser el vestido de mis damas. La pasamos súper bien. Comimos buenazo también todos esos bocaditos. Estaban delis. Y bueno, como se imaginan, estoy súper cansada. Pero todo el esfuerzo ahí que con mi mamá también hicimos toda la decoración. Mis amigas llegaron y dijeron, Johanna, ¿han contratado a alguien para hacer eso? ¿O ustedes lo hicieron? Y yo, sí, lo hicimos con mi mamá. Y todos llegaron así como que está hermoso. Y la verdad que quedó increíble. Mucho mejor de lo que hubiera imaginado. Así que nada, estoy súper feliz. Y demasiado feliz de poder compartir esto también con ustedes. Este momento tan especial. No sé en cuánto estaba esperando que ya llegue este momento de poder hacerle las propuestas a mis damitas. Pero por fin llegó. Y las chicas que no pudieron, que fueron dos, se disculparon conmigo porque están enfermas justo las dos. Así que como que no veían muy bien el hecho de reunirse con más personas. Pero bueno, ya en estos días les estaré dando su respectiva cajita. Igual les escribí por WhatsApp y me dijeron como que sí, acepto. Porque obviamente de ahí la iban a ver en stories, en fotos. Así que ya les había avisado. Así que nada amigos, espero que les haya gustado haberme acompañado todo este día. Amé toda esta experiencia. Cuéntenme qué les pareció. Si les gustó este video no olviden de darle un like, comentar, suscribirse para que no se pierdan de ningún video. Y también cuéntenme en los comentarios qué videos les gustaría ver. Vlogs, quizá alguna receta, preguntas. No sé, cuéntenme. Ustedes saben que yo siempre estoy al pendiente de todos sus comentarios. Así que los leo por acá. Y nada amigos, los quiero un montón. Y nos vemos la próxima semana. Bye. Yohannanana